¡Ostrasio! 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 ¡Vamos! ¡Foto! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Va con el mismo! ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara, por favor! ¡Listo! ¡Foto! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la cámara, por favor! ¡Cámara! ¡A la cámara, señora! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Foto! ¡Foto! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Pasamos de este lado, por favor! ¡Adiós, chiquitas! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Foto! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este! Por favor, de este lado, por favor, de este lado. Listo, gracias. Por favor, por favor. Listo, gracias. Con ese mismo. Pasamos de este lado. Foto. Listo, gracias. Volteamos, por favor, a la cámara. Foto, por favor, foto, foto. Listo, gracias. Gracias. Volteamos a la cámara, por favor, a la cámara. Foto. Gracias, gracias. A la cámara, por favor. Y foto. Listo, gracias. A la cámara. A la cámara. A la cámara, por favor. Listo. Gracias. A la cámara. 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 ¡Cámara! ¡Volteamos a la cámara! ¡Cámara! ¿Sí? Ok, listo, gracias. ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Volteamos a la cámara! ¡Cámara! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Volteamos a la cámara! ¡A la cámara! ¡Cámara para! ¡Listo! 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 ¡Dale! ¡A la cámara, por favor! ¡Vamos a la cámara! ¡A la cámara, señora, por favor! ¡Foto! 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 Gracias. Gracias. ¡Foto! 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 Listo, gracias. Gracias. Vamos, vamos, a la cámara. Cámara, se quitó tu cámara, se quitó tu cámara, mira. Vamos, la cámara. Gracias. Listo, pasamos a este video. Gracias. Gracias, nos estamos yendo, amigas, gracias. Vamos. A la cámara, la cámara. Venga, venga. Cámara. Listo, gracias. Oso. Ya se lo llevaron. Nada más es foto. No, no, no. Hay mucho tiempo que nos van a cerrar la casa. Sí, pero alcanza. Ya me piden la moto. Ya, ya, ya me piden la moto. Listo, listo. ¿Dónde quiere el plomón? Foto. Gracias. Gracias. ¿El celular? ¿Cómo están? No, a ti. Sí. Listo. ¿De quién es ese celular? ¿De quién es ese celular? ¿De quién es? Sí. A la cámara, equipo. A la cámara, por favor. Vamos a la cámara. A la cámara, por favor. A la cámara, por favor. Gracias. Una, dos. Listo. Gracias. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Cámara, 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 cámara. A la cámara, cámara. Venga. Una, dos. Te salió. Espera. Vamos. Gracias. Venga, 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 venga. Foto, foto. Listo. Gracias. ¿Cómo estás? Esa, cuánto es para ver. ¿Qué es nuestro corazón? ¿Qué es nuestro corazón? Sí, pero bueno. Vamos a ver qué es paso. Se quita tu mano. No vale nada. No vemos que entraba, tranquila. Ponte acá. Ya. Se quita. Pero arreglalo. Arreglalo. Tranquila, no te preocupas. Sí, foto. Foto. Listo, gracias. Listo. Listo. Son tres, son tres. Es que vaya. Ahora sí, listo. Listo. Muchas gracias. Gracias. Hasta él. A la cámara, por favor. Listo, gracias. Gracias. Listo. A ti también. A la cámara, por favor. A la cámara, venga. Cámara, cámara, cámara. Acá a la cámara, por favor. Listo, gracias, super. Muchas gracias. Gracias, por favor. A la cámara, mijo, venga, venga. Gracias. 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 ¡Ahí estamos! ¡Gracias! ¡Pasamos de este lado, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Y a la cámara, por favor! ¡Listo! ¡A la cámara! ¡Listo! ¡A la cámara! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Poto, foto! ¡Listo! ¡Listo! ¡Poso! ¡A la cámara! ¡Ratóncito! ¡Poto y el güero! ¡Listo! ¡Te quiero! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Pasamos de este lado, por favor! ¡Gracias! ¡Bolcamos a la cámara, por favor! ¡Cámara! ¡Listo! 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 ¡Pasamos de este lado, por favor! ¡Ay! ¡A ver, foto! ¡Listo! ¡Listo! ¡Pasamos de este lado! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Listo! ¡Del hotel! ¡No! ¡No!